Hola, soy Juan Hernández aquí para Riverside Brookfield High School y estamos en el zoológico de Brookfield. Hola señorita, venimos a hablar sobre los perezosos. Buenos días. Buenos días. Quisiera saber un poco sobre su hábito natural y sus actividades en el zoológico. El perezoso es de Sudamérica, de Centroamérica. Este es uno de nuestros dos perezosos que tenemos aquí en el zoológico. Se llama Yoni y tiene aproximadamente dos años. ¿Cuál es su comida natural? Aquí en el zoológico le damos frutas, vegetales, mechugas, granos, pero en la naturaleza comerían bastante hojas, frutas también, semillas. Este, he escuchado que los perezosos son conocidos por estar folgado de los árboles. ¿Para qué bajan los árboles? Solamente bajan si tienen que cambiar a diferente árbol porque tal vez la comida se la acabó en ese árbol, pero la vida es totalmente al revés para ellos. Ellos duermen al revés, comen al revés, dan a luz al revés y hacen del baño también al revés. ¿Cuántos duermen al revés? En general duermen aproximadamente 18 horas, pero pueden estar inactivos aunque estén despiertos. Entre menos se mueven es mejor para no ser notados de depredadores que hay. Hablaron de sus depredadores. ¿Cuáles son sus depredadores? El depredador de Pedro Soso es Lagla Arpi, es uno de los grandes depredadores. Otros búhos, víboras, jaguares también pueden ser depredadores. Y el humano también. ¿Aproximadamente hasta cuándo viven? Pueden vivir hasta aproximadamente 40 años. ¿Y cuántos hijos tienen en su vida? Pueden tener un hijo, son maduros para tener hijos a los 3 a 5 años. Este tiene 2 años y todavía es pequeño para eso. ¿Cuál es la diferencia entre un perezoso de 2 dedos y uno de 3? Como pueden ver enfrente, el de 2 dedos tiene solamente 2 dedos para colgarse, el de 3 tiene 3 uñas. Hay otras cosas físicas que tienen, los ojos son un poquito diferentes, viven en lugares un poquito distintos, pero por la mayoría son muy parecidos. Bueno, eso es todo. Y si tienen más preguntas sobre los pesos, ya saben dónde venir. Hay que saber que todo el proyecto. Gracias. 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 Gracias.